¿Qué es el modelo de la Oficina de Planeación? Desde la Oficina de Planeación hemos venido liderando la implementación de este modelo y también lo hemos venido trabajando con el señor alcalde quien preside y quien es el que da las directrices para implementar este modelo. Es un modelo que busca generar valor en el ejercicio de lo público, que de verdad la ciudadanía identifique y mire que efectivamente se están resolviendo sus problemas y sus necesidades, porque este modelo busca trabajar de manera interna y de manera externa hacia la ciudadanía. Además, implementar y trabajar de la mano con el MIPG nos permite estar de la mano con la Nación, con los lineamientos que a nosotros nos viene dando función pública, pero a su vez nos permite medir el índice de desempeño institucional que se mide a través de un formulario y este formulario se basa en el modelo integrado de planeación y gestión. Administración Municipal no perdió la certificación por Icontec, sino al contrario. Nosotros decidimos dedicar y todos nuestros esfuerzos enfocarlos a implementar el modelo integrado de planeación y gestión y ya no continuar con esa vinculación comercial que teníamos con Icontec. Entonces, nosotros ya no continuamos con ese contrato y por eso ahora nos dedicamos específicamente a trabajar en función de este convenio que tenemos con función pública, pero también a trabajar de la mano con todos los compañeros que vienen liderando cada una de las políticas que hacen parte de este modelo.